Puebla se convirtió en el estado 14 del país en aprobar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Este 15 de julio, la reforma al Código Penal para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos se aprobó con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. La sesión tuvo que empezar casi dos horas después de lo previsto, pues grupos ProVida intentaron impedir, de forma violenta, el ingreso de diputadas y diputados. El aborto ya está despenalizado en la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Aguascalientes y Jalisco. La reforma en Puebla fue propuesta por cinco diputadas y diputados de Morena. Lo cierto es que el camino de la despenalización inició en 2005 con el diputado Rodolfo Huerta, quien propuso la iniciativa por primera vez. Además, fue necesaria la toma pacífica del Congreso local el 24 de noviembre de 2020, cuando el presidente fue Gabriel Biestro Medinilla. Tras dicha medida, el legislativo llevó a cabo foros con organizaciones a favor y en contra. Sin embargo, fue en esta segunda legislatura, con mayoría de izquierda, que se concretó esta aprobación.